Música Cuando empezamos el proyecto las líneas fueron muy lisas, eran líneas que era solo un píxel de grosor, eran líneas completamente limpias con solo los datos que teníamos. Mostraron lo más aproximado que podíamos el recorrido que habían tomado las abejas. Después a Carola se le ocurrió hacer líneas que tuvieran la capacidad de ponerles más efectos. Entonces hubo que cambiar toda la estructura del código que había para que se pudiera modificar cómo se creaban las líneas y hacer eso. A Fernan le pedí casi un imposible parecía en un principio, en donde estoy así desde la parte visual exigiendo una línea que sea más sensible o que tenga propiedades plásticas de textura, de diferencia, realmente como si uno casi lo estuviera haciendo a mano sobre un papel texturado. Y bueno, eso desde la programación suma una complejidad gigante. En vez de hablar de objetos que son líneas, que van de un punto al otro, tenemos un montón de construcción de cada uno de esos pedacitos de líneas. Creo que había empezado con lo de hacerlo parecer como si fuera lápiz. Terminamos pudiendo hacerlo con una línea que fuera... Compuesta por muchos puntitos. Sí, que fuera nube de puntos en vez de ser una línea. Claro. Entonces daba la sensación de que es como si fuera una marca de un lápiz. En el caso de lo de las líneas fue principalmente dividir una sola recta en muchos segmentos pequeños para poder a cada segmento generarles más diferencias. En parte porque los puntos estaban demasiado distanciados entre sí y no permitían... no te daban suficiente información para poder modificarlo y darle efectos. Todas nuestras visualizaciones están saliendo desde una tabla de datos donde tenemos la medida del X, Y, Z de cada punto en el espacio en cada frame. O sea, cada bicho en cada frame de captura. Siempre se está construyendo todo desde esa tabla. Sí, desde un montón de números que ya de por sí, para ordenarlos, para poder dibujarlos de la manera que queríamos, hubo que trabajarlos bastante de cómo se leían y cómo se guardaban. Todas las líneas en todo momento de la visualización es esta. Acá tenés cuatro grupos grandes exteriores, que son cuáles de los cuatro experimentos son, de las abejas. Claro, abejas con abejas, abejas con senuelos, abejas con avispa. Dentro de cada uno tenés cada abeja que ve, que tenés un número para identificarla, tenés las coordenadas y las velocidades en cada uno de los ejes, y también tenés el segundo en el que lo hizo, en el que apareció en cámara y esas cosas. Y todo esto son varios miles de trayectorias en total, cada una con desde cinco puntos hasta algunas que llegan a tener cien puntos en una sola línea de una trayectoria. Pero cien marcaciones de espacios y distancias en la trayectoria. Veo la utilidad de hacer código así de interdisciplinario para obtener resultados sobre cosas que no se han hecho mucho, porque en proyectos así visuales tenés muchas cosas a lo que hacerle a la salida. Una vez que ya tenés sobre qué es lo que querés dibujar, tenés un montón más de trabajo que le podés hacer. Mientras que lo otro tienden a hacer cosas más acotadas que una vez que ya entra y sale lo que vos querés, ya prácticamente no lo volvés a tocar a menos que algo empiece a funcionar mal. No. 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 Gracias por ver el video.